¡Largaron! Muy juntas trata de hacer la delantera por el lado de la pista, el 2 por fuera del 7, entre ambas el 3, el 4 y el 5, más atrás el 8, el 1, cierra la marcha del 6, con todos los primeros metros, ahora el 7 por fuera, con 2 cuerpos y medio, ventaja sobre el 5, que sale a buscarla, también el 4, habría hasta los 2, gana terreno el 8, más atrás el 3, el 1, continúa cerrando la marcha del 6, se acortan las instancias en los 800, el 7, medio cuerpo, ventaja sobre el 5, a cuerpo y medio lo hace el 4, esta precede por 2 cuerpos al 2, a la cabeza del 8, entra más el 3, a cuerpo y medio el 1, a 2 cuerpos sigue cerrando la marcha del número 6, mitad de codo, 7, pequeña, ventaja sobre el 5, que la viene parejando, se sigue arremando el 4, más atrás el 8, el 2, el 3, el 1, y ese es que continúa cerrando la marcha, las competidoras se aprestan a abandonar el codo, y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, luchando el 7, el 5, el 5 con el 7, abre el 4 y se va a buscarla por dentro el 2, más atrás el 3, descuenta los últimos 350, 7, pequeño, ventaja sobre el 5, que vuelve y empareja desde el fondo el 2, muy abierta el 8, el 3 por dentro el 6, último 150, 5, 7, 7, 5, abierta y 7, el 3 y el 8, descuenta los últimos 100, el 5, pequeño, ventaja sobre el 3, el 2, muy fuerte el 6, de fondo, 50 metros finales, 5, con ventaja sobre el 3, que es tan fuerte, abre el buján del disco, luchando el 5, el 3 con el 5, el 3 con el 6, sin cruzar el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!